Uno de los más grandes peloteros cubanos ha sido el tunero Juan Carlos Pedroso, quien conectó más de 300 cuadrangulares en series nacionales. Pedroso en estos momentos, fuera de los diamantes cubanos, quiere retirarse del deporte activo vistiendo la camisa del equipo tunero. Tengo un contrato en México, estuve jugando la liga de verano este año y el año pasado la liga de invierno con los cañeros de los mochos. Bueno, Pedroso, ¿y cómo fue tu actuación por allá? Este año nosotros comencé con San Quintín en la liga norte, en abril. Tuve una molestia en el brazo y no es como aquí, allí tú te lesionas, entonces el equipo va enseguida a tratar de buscar y cambié a Mexicali cuando me recuperé y el equipo de Mexicali entonces fuimos campeón en la liga norte y tuve una buena actuación, gracias a Dios, este año. ¿Sigue jugando en la inicial? Sí, 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 primera base. ¿Y a la ofensiva cómo has estado? El año pasado terminé súper bien, gracias a Dios también con los cañeros, este año no se juntan los horrones porque allí en esa liga lo que haces con un equipo se corta y comienzas en cero con otro equipo. Pero bueno, si el líder dio 14 yo también los di, en muchos menos juegos y después yo entonces di tres y tuve una buena campaña con 17, es horror el año pasado. ¿Qué sentiste al ver a los leñadores jugar en esta subserie ante los Salazar? No, muy bien, que yo entrar aquí, verlo, ver la primera, ver el terreno otra vez nuevamente, hacía tiempo yo no vi un partido de la grada y más verlos a ellos, siento como si yo estuviera también ahí en este terreno. ¿Regresará Pedrozo a la fila de las Tunas? Sí, claro, cómo no. Eso es lo que más añoro, esperar un tiempo ahí y terminar de jugar aquí con mi equipo en mi provincia. El gigante de ébano como lo bautizara Julita Ossendi se encuentra de visita en las Tunas, su tierra natal, y apuesta este año por la clasificación de los leñadores. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.